Teníamos un mes en la ramada pescando. Lamentablemente pues el compañero se tomó unos tragos y se ha ahogado. ¿Y cómo lo recuerda? Un buen amigo, para que es una buena persona. No había ningún motivo para estar bravo con él. Todo ha sido perfectamente lindo. Él vivía de la pesca, me decía. Igual que yo vivíamos. El trabajo de nosotros era pescar. Es medio familiar con nosotros porque también es conocido en la casa. Vive más o menos cerca de nosotros. Es compadre con mi mamá. Es buena familia de nosotros. Y es amigo, súper amigo con mi papá. Yo no sé lo que le ha pasado ahorita. Se ha venido tan lejos por acá. Y viéndome por pesca que lo han invitado, no se sabe. Ahorita se encuentra que ya ha aparecido, fallecido de hace tres días que lo ha estado buscando. Ese ha aparecido el día lunes, ¿no? Sí, el día lunes para hoy día encontrarlo, hoy día fue. Bueno, y al diciembre de su trabajo era la pesca. Solamente la pesca porque él no tiene más que trabajar. Solamente una persona sencilla, pobre, no tiene cómo mantenerse. Solamente se mantiene de la pesca. Él es de aquí, de la Unión de la Manga del Cura. Sí, de la Unión de la Manga del Cura. La vía del pasaje. Que se va por la vía también, por ahí se va a hacer la vía de Chones. El recinto pertenece a Santa María de la Manga del Cura.